¡Suscríbete! Decía que era culpa mía, que era un levo de su libertad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Sí, yo y en tu sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Y por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin dos Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos sin ti Música ¡Liber, liber, libero! ¡Qué es el tráfico de las explotas, 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 explotas mi corazón! ¡En el amor de la sensación, en el amor de la sensación, en el amor de la sensación! ¡A ver, te aseguro que me la sabéis seguro! ¡A ver cómo dice! ¿Dónde que hay? ¡Al sol! Para hacerte el amor y de donde estás tú, sin amante, que se puede consolar, si... ¡A ver, ahora voy a ver un poquito más alto, ¿vale? Que ya lo esperamos. ¡Va! Para hacerte el amor y de donde estás tú, sin amante, que se puede consolar, si... ¡A ver, ahora voy a ver un poquito más alto, ¿vale? ¡Búscate otro asuelo! ¡Vuélvete a enamorar! ¡A ver, ahora voy a ver un poquito más alto, si... ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me venta? No sé, ¿será que tienes la hoja que es un cuantos a goza y vienes a todo el mar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me venta? No sé, ¿será que tienes la hoja que es un cuantos a goza y vienes a todo el mar? Muchísimas gracias. Sergio, te voy a decir una cosa. No digas Vicente, que es rica, por favor. Vicente, Vicente. Vicente, Vicente. Vamos a... Es un amigo que tengo aquí. ¿Dónde? ¿Se llama Vendé? ¿Dónde? ¡Ey, Vicente! Estupado, hombre. Vamos a ver, que está aquí Pedri. ¿Qué ha sido el pillote? ¿Está tocando? Vamos a ver la ventanita. Si la venda es un poquito fresquito. ¡Vuelen! ¡Adiós! ¡Adiós! Desde el que me desquese la ventanita y me denos el tresor. Desde el que me desquese la ventanita y me denos el tresor. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, algo más tarde está lleno de corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa manera Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y desde que me dejaste, las hechas que se les han perdido su goblador. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y desde que me dejaste, nada más te hay que extrañarte el corazón. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y desde que me dejaste, nada más te hay que extrañarte el corazón. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y desde que me dejaste, nada más te hay que extrañarte el corazón. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y desde que me dejaste, nada más te hay que extrañarte el corazón. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y desde que me dejaste, nada más te hay que extrañarte el corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sanar a la ventanita del amor! ¡Vámonos!